A principios del siglo XVII, existió en la ciudad de Durango en México una hermosa mujer de nombre Doña Susana de Leyva y Borja, cuya belleza tenía deslumbrados a todos los jóvenes de la ciudad, que la cortejaban incesantemente y querían tener su amor. La dama, que ya rondaba por los veinte años, era consciente de su belleza y rechazaba constantemente los detalles de sus admiradores. Disculpa esté bonita, le traje estas flores del campo y me hicieron acordarme de su merced y su cara bonita. ¿Qué? ¿Solo unas flores? ¡Ugh! Eh, Doña Susana, dichosos los ojos, el día que quiera la espero en mi tienda. Me acaban de llegar unas sedas traídas directamente de China y estoy seguro que son dignas de cubrir su majestuosa figura. Don Augusto, estoy segura de que alguno de sus trabajadores será feliz de sus ángeles. Susana, qué gusto verla por aquí. Finalmente va a aceptar mi invitación a conocer mi finca en México. Le juro que no se va a arrepentir. Gracias, pero no necesito ir tan lejos para ver animales. Por esos años, llegó a estos lugares proveniente de la capital de la Nueva España, Don Gilberto Hernández y Rubio de Martínez y Nevares. Joven apuesto y elegante de rancio abolengo y noble linaje. Caballero de la Orden de Santiago y oidor del Santo Oficio. Quien, a bordo de su carruaje, se encontró con Doña Susana, precisamente ahí en la Plaza Mayor, frente a la catedral, lo que ahora es la Plaza de Armas. Al contemplar el caballero la belleza única de Doña Susana, bajó de su carruaje y extendió su capa sobre el piso, para que pisara sobre ella la mujer del relato. El hecho y los decires del noble origen de Don Gilberto impresionaron a la dama, que correspondió con una gran sonrisa a la gallarda acción del joven pretendiente. Permitidme, bella dama, sus pies tan delicados no pueden pisar esta áspera y lodosa tierra. Gentil caballero, es usted muy atento. Comenzaron a verse de tal manera que el noviazgo se formalizó. Pero al darse cuenta Don Pedro de Leiva, padre de la muchacha, la reprendió severamente, prohibiéndole de manera terminante toda pretensión de matrimonio con un hombre español de sangre pura. Aunque la joven exigió las razones de tal prohibición, Don Pedro se concretó a contestar. Te prohíbo terminantemente que vuelvas a ver a ese tal Don Gilberto. Muy a pesar de su linaje, no es una buena persona. ¿Pero por qué, papá? No tengo por qué darte explicaciones, ni se las daré a nadie. Simplemente es una orden que debes cumplir. Doña Susana se encontraba perdidamente enamorada de Don Gilberto, razón por la cual optó por huir en brazos de su amado una noche oscura y lluviosa. Creí que no acudirías a la cita, querida. Amor, no podía permitir que me separaran de ti. Tenía que venir. El tiempo pasó y pronto la pareja en amaciato procreó tres hijos, que eran el encanto de la madre, quien frecuentemente le pedía al varón legalizar su unión marital, para poder dar así apellido a sus tres vástagos. Don Gilberto, como única respuesta, solamente le daba un beso a la amada y le ponía en sus manos algunas monedas de oro. Un día, cuando la mujer asistía a la misa en el Templo Mayor de la ciudad, después del evangelio, escuchó correr las amonestaciones, en el que el cura con voz serena anunció. Hermanos, la noble señorita Doña Marmarela Jiménez de Aladí, se ha propuesto contraer matrimonio con Don Gilberto Hernández y Rubio de Martínez. Doña Susana no creía lo que escuchaba, al mismo tiempo que todas las miradas de la concurrencia se concentraron en su persona, y los cuchicheros en coro la señalaban burlonamente. Al salir del templo, tomó un coche y ordenó al cochero conducirla a casa de Don Gilberto, situada en ese tiempo, más o menos en que ahora es la calle de Hidalgo, entre Pino y Cinco de Febrero. No, por favor, no me des la espalda, solo dale tu apellido a nuestros hijos. No vuelvas a cruzarte en mi camino, tú eres indigna de mi linaje, eres una mestiza, hija de una india indeseable, tu padre hizo mal en darte el nombre que no mereces. Don Gilberto le dio un golpe con su pesada bota, cuando la mujer postrada de rodillas lo abrazaba de las piernas, implorándole su protección. La mujer rodó por el suelo humillada y herida en lo más profundo de su dignidad humana. Dos semanas después, cuando los esponsales se realizaban con toda elegancia y solemnidad, en el preciso momento en que el sacerdote pedía a los contrayentes que manifestaran su voluntad para la unión, una dama elegante se acercó discretamente a la pareja. Disimulando que pretendía colocar el lazo, sepultó en repetidas ocasiones un afilado puñal sobre el pecho y espalda del novio y de la novia, que cayeron pesadamente sobre el suelo bañados en sangre. ¡Ay, sangre! ¡Dios mío! ¡Qué horror! ¡Están muertos! La mujer se escurrió entre la confundida multitud, salió del templo y enloquecida, corrió por la calle para llegar a su casa, tanto por el rencor del despecho, como por lo que sabía que le esperaba ante el tribunal del santo oficio. Doña Susana llegó a su casa, tomó a sus tres hijos y antes de ser aprendida por el alguacil y su gente, corrió rumbo al poniente, tratando de ocultarse de la justicia. No avanzó mucho cuando llegó al arroyo, entonces caudaloso, lo que ahora es la acequía grande. Los perseguidores casi le dan alcance y en supremo intento contra las absurdas costumbres de la sociedad de la época, la mujer enloquecida degolló a sus hijos, los arrojó al arroyo y sepultándose la daga en el corazón, puso fin a la quíntuple tragedia. La ciudad entera enloqueció y desde entonces no encuentro la paz para mi alma, aún no logro perdonar a ese maldito de Gilberto, ni a mí misma, lo que más me duele es haberle quitado la vida a esos inocentes. Por eso, mi lamento será eterno. ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos!